Oye, y con Joana, la llevan súper bien, son bailadorsísimos, ¿no? A mí me ha tocado verlos, pero no paran, o sea, la pista... A Joana le encanta bailar y a mí no, entonces es un tema ahí... Mira, pero tú sí bailas, o sea, no han pasado... Pues por darle gusto, ¿eh? ¿Por qué? Porque no, no es mi hit, pero sí somos súper fiesteros los dos y nos encanta, sí. Arturo, ¿y qué significa? Es que es un tema bien, pues muy interesante. Elías Ayub Slim, son apellidos muy conocidos. Entonces, ¿qué implica esa responsabilidad de, pues, haber tenido el privilegio, ¿verdad? De poder ser parte de una familia, pues, pues, Slim es el hombre más rico de México, ¿no? Y uno de los más ricos del mundo. ¿Qué implica para ti? O sea, en estas reflexiones que haces siempre también de... es social. Yo creo que diste la palabra mágica, Lisa. Implica una enorme responsabilidad, ¿no? De repente, ahí te ponen en las redes, ¿no? Es que, pues, tú, ¿por qué eres el yerno de Slim, no? Y no tienen la más remota idea de la gran responsabilidad que implica para quien está educado así, ¿no? Y sin duda, para sus hijos, para sus yernos, que tenemos una educación de trabajo duro, de valores, de amor a México, de sencillez, de hacer las cosas de una manera. Pues implica una gran responsabilidad, porque si tuvieras una educación de, güey, pues, qué padre, y vamos a gastarnos la lana y vámonos un yate Ibiza, pues sería, a lo mejor, no sé qué implicación tendría en ese sentido, pero a mí me educaron y a los hijos del ingeniero los educaron de una manera en donde sentimos de verdad, aquí adentro, una profunda responsabilidad con México, para empezar, una profunda responsabilidad con todos los empleos que se generan en este grupo, con cada una de las personas que trabaja aquí, sus familias. Estás hablando de más de 300 mil empleos, entonces, estás hablando de 300 mil familias, y eso, pues, caray, qué más responsabilidad que eso, ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues las empresas, la responsabilidad que tienen con el país, ¿no? Sí. Algunas tienen que funcionar para que funcione literalmente parte importante de la economía. Entonces, hay quien piensa, qué padre, ¿no? Este, qué cool, es el yerno de Slim, y luego hay quien sabe que esto lleva una chamba tremenda, y lleva una responsabilidad tremenda, y una toma de decisiones importantes todos los días, y rajársela todos los días, y si tú ves a Carlos, del que hablábamos, que era un reventón de chavo conmigo, ¿no? Que nos íbamos de reventón, y se la raja, como no te imaginas, y a Tony, a Marco Antonio, que es el director del grupo financiero, yo no he visto un cuate más responsable que Tony, y a Pato, que es el director del grupo, el presidente del consejo del grupo comercial, pues rajándosela todos los días, cuando los tres podrían estar rascándose la barriga en Marbella, ¿no? Sí, sí. Y rajándosela, es rajándosela, ¿eh? No kidding, o sea, rajándosela. Chamba, chamba, chamba. ¿Cómo es...? Chamba, bien balanceada, ¿eh? Bien balanceada con la familia, todos tienen una familia preciosa, bien balanceada también con los ratos padres, y los viajes a lo mejor, y los momentos bonitos, o sea... Estos equilibrios que hablabas y que decías, disfrutar la vida. Eso. Y disfrutar la vida es eso, ¿no? Es ese abanico. ¿Y cómo es el ingeniero Slim como jefe? O sea, decías que tu papá era muy... de trato muy suave, pero cuando hablaba, ¡ay! ¿no? Que tu mami era más aguerrida. ¿El ingeniero? ¿Cómo es el trato con el ingeniero? ¿Cómo es de jefe? ¿Es duro? Es duro a veces, es muy amoroso, no conmigo por ser su yerno, con la gente que trabaja con él en general, es... yo creo que se encariña mucho con la gente, pero es duro. ¿Y sabes qué pasa? Que luego hay que conocerlo para entenderlo, porque luego el ingeniero se desespera muy rápido, y se acelera, pero porque es un cuate que piensa más rápido que tú, literal, o sea, no es un decir, ¿no? Entonces, lo que tú le estás platicando, pues él ya fue y vino 18 veces, pero no creas que te lo digo así como... No, 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 18 veces, o sea, tú empiezas a platicar y él ya sabe en qué vas a terminar, ¿no? Entonces, de repente se desespera un poco. Tienes que ser muy directo, muy claro, muy preciso. ¡Pum, pum, pum! Es esto. Sí. Entonces, cuando le agarras el modo de quitar lo intrascendente y llevar... Hablando de negocios, ¿eh? O sea, como jefe. Y llevar las cosas al grano y a lo que te truje, chencha, entonces es más fácil llevar las reuniones. Y en eventos familiares, en Navidad, Año Nuevo, ¿hablan, o sea, en algún momento hablan de negocios o se desconectan? ¿Cómo es? Pues sí sale el tema de repente, sí, sí, normal. Y acá, oye, ¿cómo ves a Perengano, Suta? Está bien, eso está en la charla privada. Somos el único país del mundo que no... que tiene una empresa de telecomunicaciones con una prohibición clara de telecomunicaciones. La única empresa en el mundo, Elisa, en el mundo literal. No existe otra. ¿Qué otra cosa te gustaría? Digo, bueno, está ese tema ahí, ya no depende de ustedes, pero ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu proyecto? Arturo. Arturo. Ayudar a mucha gente. ¿Cómo? En lo que pueda. A ver, me parece bien interesante esto, hablabas de la responsabilidad, hablabas del privilegio también, de estar en una posición así como la que estás. Con estos temas de la desigualdad, ¿has pensado en algo? O sea, ¿o estás haciendo algo? También digo, estamos haciendo muchísimas cosas, muchísimas, por no la fundación Telmex, la fundación Carlos Slim, bueno, este... Cuando dices ayudar, ¿a qué te refieres? En todo lo que pueda. A ver, desde la fundación, donde puedo, hasta si puedo, este... que mi libro le sirva a algunos chavos, o desde mis redes, o si hay que meter lana, hay que meter, y si hay que entrarle a ir al orfanato a jugar fútbol con los chavos ahí, ¿sabes? Entonces, obviamente, cuando te digo ayudar, pienso en grande y pienso en proyectos masivos, ¿no? Donde pueda ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Tengo una posición privilegiada, en donde el ingeniero me ha dado una gran, gran responsabilidad, que es manejar la fundación Telmex, donde hay muchos, muchos millones de dólares que se tienen que gastar en ayudar a los demás, y que pareciera fácil, y tiene su chiste, ¿no? Usar el dinero para que realmente haga un... Impacte, ¿no? Que tenga el mayor impacto posible. Exacto, que tenga el mayor impacto en cantidad de gente, pero también el mayor impacto en crear un verdadero cambio en las vidas de esa gente, un brinco para que su vida sea mejor, ¿no? Entonces, es bien difícil, ¿no? Pareciera fácil. Oye, tienes la lana, güey, ¿no? Pero encuentra cómo gastarla... De la mejor manera. De la mejor manera posible. Que tenga el mayor impacto. Exacto, exacto. ¿Te ves aquí en México? 100%. ¿Siempre? O sea, digo, por lo que... A mí me van a sacar de aquí, si me sacan es con las patas por delante. ¿Y en Ciudad de México? Sí. ¿Eres chilango, chilanguísimo, verdad? Soy chilangazo, soy chilangazo. Sí, 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 sí. Pero, pero digo, también soy acapulqueño de corazón, de hueso colorado, de corazón, este, y me gustan muchos, muchos estados de la república. Entonces, pero sí, yo creo que viviendo aquí en la ciudad. Oye, y tus hijos y Johanna también muy arraigados aquí a la ciudad y a México, ¿no? Sí, a su país. Más allá que si en algún momento hay oportunidad de ir y venir o estudiar y demás, pero el compromiso es acá. Un arraigo total. La vida es acá y el cariño es acá. Y el compromiso, como bien lo dices, es acá. Un arraigo total. 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 Gracias por ver el video